Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no llope, ya no sé si era, venía Ya no sé si se nos sentía, ya nos tropeamos, no veamos y se nos ponía ¡Suscríbete al canal!